Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. Pues sí, como bien dijo el presidente y la secretaria Luisa María Alcalde, estamos presentando esta nueva reforma en el tema de ferrocarriles de pasajeros. Ya el presidente hizo una breve semblanza histórica. Solamente recordaré, en 1873 inició la primera línea ferroviaria uniendo la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Fue la primera línea de transporte ferroviario de pasajeros. Luego, en 1907, se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. En 1937 fue nacionalizada por el presidente Lázaro Cárdenas. Y ya con el paso del tiempo, hacia 1997, cambió la estrategia en donde los trenes fueron susceptibles de de privatización. Y a todos los obstáculos, hoy México vive una cuarta transformación renovando el impulso en el tren de pasajeros y renovando este servicio. Si bien este servicio se detuvo hace 30 años para preponderar el transporte de carga, hoy el Estado mexicano renueva el trayecto y retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la nación para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Actualmente contamos con 19 mil 900 vías asignadas y concesionadas, de los cuales mil 868 ya son vías de servicios de pasajeros. A estos mil 800 habría que agregarles también los casi más de mil 500 kilómetros del sistema del corredor del Istmo y del sistema que se conocía como el Chiapas-Mayap, y además de que ya están incluyendo el Tren Maya, el Insurgente y otras líneas turísticas. El cambio de rumbo del sector ferroviario en nuestro país consiste en aprovechar estos 18 mil 32 kilómetros de vías principales de carga que ya tenemos para utilizarlas también en servicios de pasajeros. Ahora, una explicación de por qué hacemos esto. Según datos del Inegi, 10.5 millones de personas en México destinan en promedio hasta cuatro horas en traslados a sus diferentes destinos. Esto representa una pérdida de productividad, una incidencia en la calidad de vida de las personas, pues no permite que las oportunidades las puedan capturar y desarrollar todo su potencial. El tren de pasajeros ofrece una solución integral a los retos de movilidad al reducir los tiempos de traslado y en particular a aquellos pasajeros de largo itinerario, que son aproximadamente un 30 por ciento de los usuarios que se transportan por carretera. También, haciendo el servicio de transporte de pasajeros ferroviario, implicará un menor consumo energético por kilómetro recorrido y una reducción hasta de un 75 por ciento en la huella de carbono comparado con el autotransporte. El transporte ferroviario de pasajeros traerá consigo una reducción también en los costos de mantenimiento de carreteras y una disminución en el índice de sinestralidad en estas vías de comunicación. La reforma planteada en el artículo 28 constitucional reconoce el transporte ferroviario de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional, pues permite atender las crecientes necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, garantizando a los mexicanos un medio de transporte seguro eficaz, sustentable, sostenible y competitivo. El Estado mexicano así retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la nación, así poder otorgar concesiones a empresas privadas o asignaciones a empresas públicas para llevar a cabo el impulso e implementación del servicio de transporte de pasajeros. La reforma es congruente con el marco jurídico vigente y con las condiciones establecidas en las concesiones actuales. La transformación del transporte ferroviario de pasajeros en México se basa en los siguientes elementos. Se eleva a rango constitucional la preferencia para el transporte ferroviario de pasajeros, se respetarán los derechos y obligaciones que tienen los títulos actuales, el Estado analizará las alternativas de financiamiento de proyectos de trenes de pasajeros para su mejor implementación y beneficio social, aprovechando ya los 18 mil kilómetros de vías principales en donde operaba solamente el servicio de carga y aprovechar todo el potencial que ofrecen estos 18 mil kilómetros de vías para el transporte de pasajeros. Se garantizará la convivencia en el servicio de carga y pasajeros. Y ejemplos actuales de esta convivencia ya existen, como es el tren suburbano que recorre las vías concesionadas de Kansas City, el servicio de Tequila Express, la línea 4 de Guadalajara y también próximamente el tren suburbano a Laifa, también comparte una parte de la concesión que tiene Kansas City de carga y de ferrovalle también de carga. Como ustedes saben, recibimos la manifestación de interés de principales empresas concesionadas de servicio de carga para participar en el proceso de implementación de estas nuevas rutas de pasajeros. Y estas empresas están desarrollando ya los estudios de factibilidad que tardarán entre un periodo de cinco a siete meses para determinar cuáles son los montos de inversión, la estimación de los costos de ingeniería, así como las alternativas de financiamiento. Las propuestas que hemos recibido y que están ahorita en revisión son algunas de las rutas que ya el señor presidente comentó, que es en primer lugar México-Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara y Irapuato, México-Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nugales y Aguascalientes, Chihuahua a Ciudad Juárez. El otro concesionario propuso las rutas México-Veracruz-Guatzacoalcos y el interurbano Aifa-Pachuca. Y por último, otra alternativa para México-Querétaro y Querétaro-San Luis-Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, por parte de la concesionaria Kansas City. Eso sería cuanto, señor presidente, respecto al tema de la reforma constitucional. Y también me solicitó presentar cómo están los avances en los proyectos de pasajeros que ya tenemos. Justo el día de ayer hicimos un recorrido sobre el tren El Insurgente, que es justo uno de los sistemas de pasajeros que tenemos, que conectará la ciudad de Toluca con la Ciudad de México, que se compone de siete estaciones, dos terminales, cinco intermedias a lo largo de 58 kilómetros, con una inversión de cerca de 100 mil millones de pesos. Desde el 15 de septiembre del año pasado entró la fase 1, que es de Sina-Cantepeca-Lerma, que ya se encuentra operando, y la segunda fase ya de Lerma a Observatorio, que es completar la conexión entre Toluca y la Ciudad de México, estará concluida en el mes de agosto de este año. En promedio transporta más de 10 mil personas y desde su inauguración hemos casi transportado dos millones de personas. Como se dijo, el día de ayer iniciaron las pruebas piloto ya del tramo de Lerma a Santa Fe. El Insurgente es una obra de ingeniería con altos estándares técnicos, tiene tres puentes en doble voladizo, un puente atirantado, un viaducto en arco metálico, 45.5 viaductos de concreto y 1.7 viaductos de acero, además de que cuenta con un bitúnel de casi cinco kilómetros de longitud. Su combustible de tracción es la energía eléctrica y consta de 30 trenes para poder transportar a 718 pasajeros. A continuación, presidente, tenemos un video que es el de los avances de obra, presidente, si nos permite proyectar. El tren ya logró pasar por todas estas vías, son aproximadamente nueve kilómetros. El tren ya logró pasar por todas estas vías, son aproximadamente nueve kilómetros. El tren ya logró pasar por todas estas vías, son aproximadamente nueve kilómetros. El tren ya logró pasar por todas estas vías, son aproximadamenteame ngungada El tren ya logró pasar por todas estas vías, son aproximadamente una vez en la vez en la El tren ya logró pasar por todas estas vías y en la vez en las vías, La flor ya está en la四周ve сосed y practica que se necesite, de turno ya logró pasar por todas estas vías. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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